Y me estoy yendo en paz, en tranquilidad, lo decidí a sí mismo, que quede grabado, que me estoy yendo en el mejor momento de mi carrera. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. No solo anunció su retiro de la música secular, sino que sobre todo sorprendió a muchos anunciando que de ahora en adelante es cristiano. Siento que ya terminé mi ciclo profesional. Y decía, señor, ¿cómo es que yo voy a tener gozo cuando yo lo que tengo es ganas de morirme ahora mismo? Se supone que yo esté bien feliz porque yo tengo todo lo que un hombre puede desear, pero no soy feliz. Lo más importante que un ser humano puede descubrir en su vida es con el propósito que lleva a la tierra. Y yo sé que mis propósitos son mayores que la música. Algo extraño está sucediendo con el reggaetón. Cada vez son más los cantantes que anuncian sus retiros para volverse cristianos. Lo curioso del caso es que no es el primer reggaetonero que hace esto. El último en anunciar algo bastante fuerte fue Farruko, quien decía no sentirse orgulloso de alguna de las letras que él había escrito y que prefería dejar el tema del reggaetón. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su balcón? Y yo les puedo decir que una vida transformada vale más que cualquier cambio. Que yo me sentaba ahí, yo podía estar hablando con la gente y no sabían el huracán que yo sentía por dentro. Porque cuando estaba pasando un huracán en mi vida, yo decía Señor, algo bueno viene. No sé qué está pasando, no lo entiendo ahora, pero tu palabra dice que esto es para bien. Daddy Yankee, ya no sé su retiro, 46 años, ya tiene su fortuna, ¿verdad? Y ahora dice que él va a vivir una vida para Jesucristo. ¿Por qué se lo digo? Porque el Dios mío no era la música, no era el dinero, no era la fama. El Dios mío era mi carrera. Entonces, ¿acaso eso no podría ser simplemente Daddy Yankee buscando iniciar su nueva etapa comercial? En la cual vamos a ver a Daddy Yankee haciendo charlas motivacionales, discursos de cómo encontró a Dios, de cómo se volvió a un creyente. Mi carrera era mi Dios. Y yo era tan sincero con Dios que yo le decía a Dios en mis oraciones, yo amo algo más que tú. Yo amo mi carrera más que tú. Y Dios sabía el reto que me esperaba. ¿Por qué? Porque mi carrera me trae todo lo demás. Poder, dinero, fama, lujo, lo que tú quieras. Es mi carrera la raíz. Y tenía una pelea con dejar lo que más amaba para venir al reino. Y también, quizás, ¿por qué no? Haciendo un nuevo género de música, hablando con mensajes cristianos o con mensajes que promuevan los buenos valores, los modales. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. No sé, pero a mí me parece que fácilmente podría ser simplemente eso, oportunismo. Yo siempre he sido un estudiante de todo lo que sucede. Me adapto y me creo mis propios retos. Nunca subestime los regalos que te puede dar el barrio. Aprecialos y aplícalos en tu vida. El barrio te regala confianza, te regala seguridad, te regala valentía, ímpetu, te regala esperanza. O sea, yo me estoy retirando tranquilo en mi pick, en el mejor momento de mi carrera, una gira completamente vendida en el mundo, en horas. Por eso esta noche reconozco y no me hago el hueso en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Hay una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho al escuchar esta noticia. Daddy Yankee habrá tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y le estoy diciendo a la gente, hasta aquí llegué. Esto es lo último. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo. Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Ese cambio lo hace el Señor y buscándolo todos los días. Porque la renovación de la mente hay que trabajarla diariamente. Entonces, con esa mentalidad todo el tiempo de siempre aprender y seguir mejorando y competir conmigo mismo, es lo que me llevó al sol de hoy ser el artista que soy. Y que así mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia Padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias Jesús. Gracias. 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 Gracias.